Hola, soy Tenen Imperator, Samoda, nivel 200 de Grimio, Tarsol de Alma, estamos en el claro del cráter Mino, en el archipiélago de Vulcania, posición menos 51, 40, vamos a entrar a la mazmorra de Grosila y Grazmera. Estoy un poco ansioso porque nunca he luchado contra Grosila y Grazmera. Para bajar al cráter hay que hablar con M.O. Cerebro, enseñarle pasaporte y bajar. Ya estamos en la sala del misterio de las liosas deltónicas, si es la primera vez que bajamos tenemos que ver cuál es nuestra sala de las 4, arriba a la izquierda de la pantalla es para 101 a 150, la de abajo a la izquierda es para 51 a 100, la de abajo es para 1 a 50, por lo tanto la de la derecha, en la que nos correspondería a los personajes que llevo de 151 a 200, sala de expertos. Pues vamos hacia la derecha, vemos que ya está abierto Grosila y Grazmera y hay que bajar por aquellas escaleritas del fondo. Una vez que bajamos esa escalera ya estamos dentro del antro y vemos que tenemos que luchar contra el cascasero venerable, es uno de cada tipo, menos el crudo, echamos de menos al crudo. Y ahora nos enfrentamos a esos 5 cascasaurios venerables que ya conocemos de haber luchado en el Bosque Ponfar y en el Kranteth Monseleya. Ahora empezamos con Anutrof, codicia, suerte y primera masagrante sobre el seco, 747. No debe ser difícil, recordemos que esta sala es para niveles 151 a 200, las dos primeras salas no deben ser obstáculo. Bueno, la explosiva de Robina, vamos a adelantar al Chelor con las palabras de pavor de Attila y ahí estamos dando peas a los compañeros. El incandescente, que como ya sabéis puede curar a sus aliados. Ahí viene Tony con las espectrales de más de 400 sobre el seco. Uno de los cascasaurios que más me gusta es el insípido. Tiene menos vida pero cuidado que con sus escudos puede durar bastante. Seguimos trabajando al cascasaurio venerable seco. Esos dos relojes de pared le han hecho bastante daño, se cabrea. Y es uno de los que más, junto con el húmedo, de los que más me preocupa ya que pueden golpear hasta 3 veces. Así que por eso los secos y los húmedos son los que me gusta eliminar antes. Luego los escandecentes. Siempre hay que saber que ninguna lucha es igual a la anterior. Y que muchas veces mataremos a los monstruos según nos venga. Ahí vamos con Aníbal. Atraemos un poquito al incandescente. Vamos con Gengis. En su turno, como no, de dar peas. Ayudar al grupo a su manera. Y ahora es cuando viene el Anutrof. Masacrante de 800 sobre el insípido. Machacrante también de 800 sobre el fangoso. Tiene todavía peas suficientes para meter otra masacrante de 1000 sobre el incandescente. Fantástico jugar con 16 peas. Allá va la castigadora de 300, la deastructora de 300. Esa inmovilizadora de 100 y pico, toda sobre el incandescente, por debajo del 45% de vida. Ahora sí, parece que se está atacando a todos después de eliminar al seco. Muy bien. Intentando bajarle los escudos al insípido. Y una prohibidita sobre el fangoso. Mira, mira, cómo se atreve el incandescente, que es el más huidizo de todos. Cómo se ha atrevido ahí. Ha visto posibilidades sobre Aníbal. Y ha luchado, bueno, fantásticas espectrales. Y espadazo lo tomáis sobre el fangoso. Le deja tiritando. Se viene encima nuestro el insípido. Vamos a seguir trabajando sobre el incandescente. Con ese arrola de pared de 580. Otro relojito de pared de 569. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Pues un relojito de pared al fangoso. De 500. Y nos vamos a acercar para hacer un martillo bombo. Aunque demos a nuestros compañeros, porque podemos eliminar a dos. ¡Un bombazo! Y eliminamos al incandescente y al fangoso. Solo queda el insípido y el húmedo. Mira, mira, mira cómo va con los panda attack. El Cid. 4580 porque le ha roto los escudos. Se lo pone al ladito. O así se las ponían a Carlos III. ¡Qué bien! Aníbal con dos asaltos. Caen insípidos. Solo quedan los 3.400 puntos de vida del venerable. ¡Y ala! Otro asaltito al intercambio con el Anutrof. Y ya quedan por debajo de los 3.000. Las prohibiditas de Gengis. Que también hacen su daño. El Anutrof. En el turno 3. Que tampoco quiere perder baza. Allá va con disinvocación. 232. Muy bien. Okra. Quiere meter las destructoras. De 280. 270. Y una azotadora de 200. Fantástico. Se revela contra Aníbal pero no tiene nada que hacer. Desiste. Sabe que está todo perdido. Atila hace altruismo para recuperar a todo el grupo. Y las espectrales de los a moda tienen que ser mortales. Y ahí está. Con el cuervo se acaba la primera sala del Antro de Guerra. Ahora recogemos la recompensa. Vemos que la experiencia no estaba mal. 7 minutos, 7 segundos, 3 turnos. Fantástico. En la siguiente sala del Antro de Guerra también nos encontramos con 5 cascasarios venerables. Uno de cada tipo. Seguimos echando de menos al cascasario crudo. Pero allá vamos. Empezamos el primer turno con Anutro. Codicia, suerte. Pasitos para Losa. Y a colocarnos y a esperar. Se viene el fangoso el primero. Robina. Muy bien. Las destructoras y la castigadora. Atila dando peas. Como siempre estos principios. Y a esperar. Osamoda llega a la altura del grupo más adelantado. Invoca Dragonito. Dopamos al Dragonito. Le necesitamos. Viene siempre muy bien sus Dragofuegos para pillar 20 de daños por cada uno en los aliados. En el insípido quitando. Es el que más PMs quita. Allá va el Chelor. Se transporta. Da peas. Y ahora va a lanzar un reloj de pared sobre el insípido. De 500. Ha ganado más peas el insípido que lo que le hemos quitado. Con Pandagua acercamos al Sacro lo más adelante posible para que también se una a la lucha. Y ahora sí en el turno del Sacro hace cambio con Anirisa. Y dos asaltitos de 500 sobre insípido que roza el 50% de vida. Gengis dando más peas al Sacro. Rayito. Masacrante sobre insípido. De 880. Pala del juicio. Justo de la mitad. Y elimina al insípido. Le queda todavía una masacrante la recámara sobre Fangoso. De casi 1000. Las explosivas. 360 sobre Húmedo. 200 y pico sobre Fangoso. Una cosadora también sobre el Húmedo. Se vienen un poquito enfadados. Solo quedan 3 venerables. Estamos cerca de ver por primera vez en todos estos años a Grosila y Granmera. Es mi primer verano con Vulcania. No he tenido oportunidades anteriores de poder venir. Ahí va. Las dos espectrales sobre Fangoso que le dejan a Merced ya de Chelor. Y Sacro. Pero con el Chelor, al quedarse el húmedo más cerca, preferimos ir sobre Candescente. Incandescente 600 de reloj de pared. 600 de reloj de pared. Bien trabajado. Mira, mira, como viene el seco de cabreado. Es que golpea 3 veces. Eso me enfada. Es el de los más peligrosillos. El CIF. Que pasa en su transformación para ganar peadas también. Y con estado borracho. Mira que asalto de 700. Otro asalto a Dios Fangoso. Cambio con el húmedo. Se intercambia. Y lo atrae al Incandescente. Gengis sobre el húmedo con Prohibidas. Le quita más de 1.000. Vamos a ver con Rayo. Lo suyo es ir a por el Candescente. Ahí está. Masacrante de 800. Para del juicio de casi 400. Lanzamiento de monedas de 300. Otra de 300. Se puede librar. No, va a venir la ocra. Y creo que con una destructora valdrá efectivamente. Adiós al Incandescente. Ahora sí la castigadora sobre el húmedo. 600. Y otra destructora de 330. Se va por Chelor. Bueno, le ha quitado yo creo que todos los PAs al Chelor. Pero tenemos que ir con Espectrales. Y fuera con una valió. Solo queda el Venerable Seco. Chelor, ven. No tiene PAs. Ha sido un golpe espectacular. El del húmedo que le ha quitado esos 12 PAs. Menudo cacho ladrón de PAs. Está hecho el amigo. Cascasario, venerable, húmedo. Buena resaquita de casi 500. Otra de 450. Esto empieza a ser ya. Una fiesta. Vamos a ir casi. A ver a Grosila y a Asmera. Intercambiamos al Sacro con el Seco para tenerle cerquita de las prohibidas de Gengis. Ahora la Masacrante del Anotro. Solo 1700 de vida ya. Ya solo 1000. Por la Masacrante recibida. La palita del juicio. Lanzamiento de monedas. Pobrecito. Como la recibe otro lanzamiento de monedas. Altruismo para todos. Como diría nuestro amigo Iniesta. Y toma prohibiditas. Se acaba esta sala del antro de guerra. Estamos a un paso de ver al Grosila y Grazmera. Recogemos la recompensa. 7 minutos 41 segundos. 4 turnos. Fantástico. Además muy buena recompensa en experiencia. Qué divertido es este antro. Ahora solo queda conocer a Grosila y Grazmera en esos 4 estados. ¡A por ellos! Hablamos con M.O. Malikia. Empiezo a pensar que con todos los payasos como tú que se presentan aquí cada día. Vaya hombre. Habría sido mejor seguir trabajando en un circo. Por cierto, cuando la temporada estiva termine pretendo abrir un restaurante con mi amigo Porcheius en la isla de Món. Lo decoraré como las grutas vulcana en eso y lo llamaré el satélite de cristal. Suena bien, ¿no crees? Preguntarle dónde se encuentra Grosila y Grazmera. O ya está, siempre la misma cantinela. Los dos colosales monstruos se encuentran en el antro que está detrás de mí. Si quieres enfrentarte a ellos solo tienes que pedírmelo y te dejaré entrar. Otras dos grutas idénticas al antro a las cuales se puede acceder por los caminos norte y sur han sido habilitadas para permitir a los payasos ensayar su numerito. Esto quiero decir para permitir a los grupos entrenarse mediante desafíos. Te aviso de que si consigues vencerlo es lo que creo que es prácticamente imposible. Tendrás que esperar un día para disfrutar de nuevo de nuestra actividad. Ya que es mucho más divertido cuando los turistas acaban siendo devorados mientras están ganando. Solo podrás conseguir fichas de draguillado y de colimira en este combate. Informarte sobre las fichas. En cuanto a la ficha de colimira puedes enfrentarte a los señores o anámbulos de la isla para ganar una o a los señores agotados de la isla para ganar cuatro. Si quieres conseguir ficha de draguillado tendrás que enfrentarte a los señores cansados de la isla para ganar una y a los señores de la isla para ganar cuatro. Pues ya solo nos queda coger en qué estado queremos enfrentarnos a Gorsila y Granmera. Elegiremos uno a uno para ver esos cuatro estados. Vamos a ver de qué están hechos. Seguimos explorando Vulcania. Mucha suerte y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!